Muy queridos hermanos sacerdotes, pongamos en manos del Señor este encuentro que debe favorecer nuestra hermandad, nuestra formación permanente y avivar nuestra conversión personal y comunitaria y nuestro compromiso colectivo de renovación de la vida cristiana en todos los estamentos de nuestra diócesis. Nos centramos, me gusta siempre centrarme en la palabra que Dios acaba de comunicarnos. El camino en el Evangelio de Lucas es más que un sendero físico, es el escenario que provoca encuentros, suscita peticiones de otros caminantes y posibilita la actuación de Jesús con hechos de fuerza salvadora que se muestran rebosantes de Dios ante las necesidades humanas. Es que en su caminar que inició del Padre hasta nosotros, Jesús siempre en movimiento, no se queda quieto, todo lo toca con su mirada y con su actuar de amor y misericordia. Conoce todos los recorridos de la experiencia humana, se pone en contacto con todas las periferias humanas y sabe detenerse ante ellas. En los leprosos del texto evangélico también nos alcanza a nosotros con su acción dinámica y llena de energía salvadora, entra en nuestra historia, se hace próximo, prójimo, amigo e interviene. Bien, no miremos nuestro caminar pastoral muy estáticamente, es la oportunidad de encuentros salvadores en todas nuestras realidades. Y en ese camino aquellos leprosos ejercieron la oración de petición. Es una oración modelo, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es una oración intensa, confiada, oración que pide misericordia. Es un grito desde el corazón. Una oración con mucha fuerza interior que se aferra a la última solución de su mal. Que la oración de súplica al inicio de cada Eucaristía nos salga también fuerte y espontánea. Señor, ten piedad. Es que somos débiles y pecadores y sufrimos diferentes clases de lepra. Los leprosos eran unos marginados de la sociedad y como enfermos llevaban signos ominosos, visibles y obligatorios que los hacían despreciables para los otros. Por ejemplo, llevar una campanilla al cuello para hacer sentir su presencia y la gente sana pudiera guardar distancia. Para no contaminarse les tiraban la comida desde lejos. Un leproso equivalía casi a una persona muerta, imposibilitado de la relación con Dios e imposibilitado de la relación con los demás. Este grupo de 10 leprosos son una comunidad etereogénea. Viven juntos judíos y por lo menos un samaritano, que era un extranjero. Cuando los judíos que vivían en Galilea peregrinaban al Templo de Jerusalén, tenían que bordear el territorio de Samaria, situado justamente entre las dos provincias. para evitar conflictos, pues los judíos y los samaritanos no se podían ver. Y a estos que no se podían ver, los unió el desprecio de la sociedad frente a su enfermedad, su marginación y soledad. Ese rechazo compartido los movía a superar el racismo. La desgracia los había hermanado, dejando de lado todo tipo de nacionalidad. Jesús atiende su oración, tuvo compasión de ellos y los curó. Se acercó a ellos y rompió todo este tipo de separaciones. Y los envió a presentarse a los sacerdotes, quienes según la ley verificarían la sanación y les darían de alta para regresar a sus familias. Hasta este momento, todos le hicieron caso a Jesús. Jesús, solo uno, precisamente el samaritano, regresó a Jesús para agradecerle y alabarlo. Ese mal visto por los judíos, uno oficialmente excluido, uno no elegido según la ley. Este se postró ante Jesús. Jesús es una acción de disposición que significa que para ese samaritano, Jesús es el nuevo templo, el mediador verdadero entre Dios y los seres humanos. El intérprete de la ley, la presencia de Dios en la humanidad. El centro ya no es la ley, ya no hay que ir al templo, ya no hay que ir a los sacerdotes. El centro es el Mesías, Jesús, a través del cual se irradia la acción de Dios. Esa gratitud se expresa en un gesto elocuente, postración profunda, que expresa sentimiento, respeto, abandono, adoración, entrega. Es toda una profesión de fe. Reconoce la grandeza de Dios y le consagra totalmente la vida. La verdadera fe lleva a adorar. Jesús es el Señor. Bueno, esto lo estoy diciendo es porque tenemos que mirar dentro de nuestro proceso de renovación, si no renovamos la fe en su verdadero sentido, no vamos a alcanzar nada. Y este samaritano es un modelo hoy para nosotros. En uno solo se cumplió la totalidad del milagro. Las relaciones con Jesús no culminan con la satisfacción de lo humano material. He insistido en dos ocasiones de celebraciones que solamente le pedimos al Señor sanación. Esa es una partecita. Jesús nos sana solo de las heridas corporales y nos ayuda a resolver nuestros asuntos materiales. Nos salva como personas totales. También nos da la salud espiritual. Y a eso regresó el samaritano a ser resucitado por la oferta de vida que le da Jesús. Y es a él al que Jesús le dice levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Quiere decir que ha alcanzado la sanación interior. Sanación interior. Sanación interior. Tenemos que revisar si eso es real en nosotros. Y por lo tanto se crea una relación espiritual muy profunda. El que agradece es porque experimenta la salvación que va más allá de la curación física. un cambio de orientación interior que le hace sentir la plenitud de vida para la cual cada uno ha sido creado y para lo cual ha venido el Señor como Salvador. Se crea una nueva relación de amistad, de intimidad con el Señor. es como vestirse de fiesta para el banquete del reino. Es como volver a nacer. Levántate y vete. Y ese es el fruto de la fe. Tu fe te ha salvado. La fe entonces es una respuesta confiada del hombre ante la gracia de Dios que siempre nos precede. todos fueron curados de la lepra pero uno solo ha sido salvado de verdad porque reconoció a Jesús como su Salvador. Solo uno tuvo bastante fe la fe verdadera para reconocer la bondad de Dios actuante en Jesús. todos gracias a la fe samaritanos pecadores extranjeros paganos alejados tenemos acceso a Jesús para recibir la misericordia y la compasión divinas. La invitación de Jesús a la salvación no se limita entonces a una nación o a una raza a una élite a determinado grupo especial no hay grupos privilegiados no comamos cuento de cualquier grupo asociación movimiento comunidad que quiera pretender ser los santos y los buenos y los demás no todos nadie está excluido del amor de Dios y por lo tanto en nuestro trabajo no excluyamos a nadie todos están dentro del abrazo del amor del Padre. La primera lectura nos describe bien el cambio que se opera en quien hay una fe verdadera en quien se encuentra con el Señor se tiene que notar se tiene que notar la fe el antes de encontrarnos con el Señor y el después y dice el texto antes también ustedes con nuestra insensatez y obstinación andábamos por el camino equivocado éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros eso es esto de la lectura pero ahora que creemos en Cristo Jesús debemos cambiar nuestra imagen no somos lo mismo el creyente y el no creyente el que ha encontrado al Señor y el que no lo ha encontrado cambiarla en medio de la sociedad y San Pablo dice que se sometan a los gobernantes y las autoridades que obedezcan estén dispuestos a hacer el bien no hablen mal de nadie el Papa hoy habló del chismorreo que le encanta como atacar eso como un gran pecado no hablar mal de nadie ni busquen riñas que sean condescendientes y amables con todo el mundo la presencia del cristiano en medio de la sociedad como testimonio creíble tiene que comenzar por ser intachables ciudadanos de este mundo un cristiano tiene que ser un buen ciudadano y la razón nos la da San Pablo en esa primera lectura es que ha venido Jesús ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre y menciona el sacramento de iniciación cristiana baño del nuevo nacimiento y donación del Espíritu Santo esa es la razón profunda de nuestro cambio de estilo por ser bautizados por ser confirmados y más por ser ordenados pero detrás de ese cambio moral está la gracia la salvación la bondad el amor de Dios no tanto unas normas impuestas bajo pena de castigo no debemos actuar por temor a que nos van a regañar no es porque en nosotros actúa la gracia nuestra vida se transforma cuando aparece en ella la misericordia de Dios a través de Cristo y así nos convertimos en agentes necesarios somos pastores somos ministros agentes necesarios para conseguir que el reino de Dios se extienda por toda la tierra solo un extranjero ha vuelto para dar gracias a Dios los otros nueve donde están Jesús Jesús se dirige a sus paisanos en tono de desconcierto y reclamo el mismo pueblo elegido es a veces el que menos sabe agradecer los favores de Dios mientras hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe nosotros nosotros nos damos cuenta que el Señor con frecuencia resalta la fe de los paganos sobre los judíos no ha encontrado en Israel tanta fe y siempre es en otro de otra parte el Señor como que nos carea con personas que parecen alejadas y que nos dan lecciones mientras que nosotros tal vez por la familiaridad y la rutina de los oficios litúrgicos y ministeriales no sabemos asombrarnos maravillarnos y alegrarnos de la acción continua de Dios en nuestro favor conozco casos de sacerdotes que a una persona que le dice algo le da una insinuación casi que han contestado de esta manera ¿quién es usted para que me enseñe a mí? despreciamos la enseñanza que viene de los demás es que a veces personas alejadas del Señor pero con muy buena voluntad son mucho más agradecidos cuando se encuentran con Dios un pecador un alejado es más sensible al perdón de Dios y al gozo del perdón a mí me toca en el rodeo la frecuencia de los retiros de Maús por ejemplo y cantan con con el alma con a todo pulmón yo tengo un gozo en el alma grande y cantan y repiten con entusiasmo gente que ha encontrado al Señor y nosotros a veces somos callados y no alabamos hay un gran peligro para los que se habituan a Dios y someten la relación con él a la lógica de los derechos adquiridos es por derecho y no por gracia tal vez nosotros sacerdotes nos sentimos con derechos y privilegios por estar bautizados por estar ordenados por desempeñar o haber desempeñado algún cargo en la iglesia creemos que nos merecemos siempre lo que recibimos que siempre nos deben servir todo lo que nos hagan es porque se me debe que estamos en nuestro derecho y esto nos impide dar gracias y por lo tanto nos impide vivir la liturgia los nueve leprosos judíos seguramente eran cumplidores de la ley pero poco delicados para agradecer a Dios nosotros tan pegados a cumplir normas de liturgia a ser funcionarios podemos estar distanciados afectivamente de nuestra relación agradecida con Dios seguimos de largo como los leprosos y nos quedamos sin dar gloria a Dios el fin de nuestro ministerio es ese dar de verdad gloria a Dios quizás nos hemos acostumbrado a pedir y pedir nos encanta estar pidiendo deseando exigiendo y no y a no reconocer la bondad de Dios que permanentemente nos está enriqueciendo entonces nos enseñamos como a pasar indiferentes sin sorprendernos ni agradecer nos podemos acostumbrar a todo lo que nos rodea como si todo fuera un derecho y una obligación si somos autosuficientes no vamos a alcanzar a apreciar la belleza del don que continuamente recibimos nuestro corazón no está de fiesta porque hemos cerrado los ojos a los detalles bellos permanentes de la vida y nos volvemos incapaces de cantar y alabar a la manera de la Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor porque agradecer es creer consagrarnos cantar alabar contemplar la gloria de Dios en la historia humana el agradecimiento tiene que formar parte de nuestra vida de creyentes hay un dicho es de bien nacidos ser agradecidos es un distintivo del discípulo de Jesús que da gracias por la salvación recibida es cuando tiene sentido volvamos a la liturgia que la pasamos todo lo pasamos como de seguido como si como los nueve leprosos que no volvieron tiene sentido recitar el gloria cantar el santo rezar el prefacio entonar los salmos de alegría y de acción de gracias y recordemos según también la eucaristía que la condición y y la invitación es levantar el corazón creo que no siempre podemos decir lo tenemos levantado hacia el Señor cuántas veces debo volverme como el sabonitano a dar gracias a Dios en donde he sentido la acción de Jesús que me ha dicho levántate y vete y anda y ese regresar no es un simple movimiento físico es un cambio de dirección perdón no un simple cambio de dirección que me volví para allá es más bien un verdadero y profundo vuelco interior eso es la conversión volver al Señor volver a Jesús para regocijarnos en su amor misericordioso aprender del itinerario de fe de este samaritano ojo a esta figura que se coloca a los pies de Jesús colocarnos a los pies de Jesús agradecidos y comienza una nueva dinámica de vida en su seguimiento eso es lo que nos hace discípulos con un con algo renovado nuevo sin ese volver a Jesús en esa forma no se dará ninguna renovación de nuestra vida sacerdotal la fe que salva nos pone en un renovado encuentro con el Señor una espiritualidad de gratitud implica reconocer lo que hace Jesús por nosotros que eso que hace Jesús por nosotros no es un derecho que nosotros tenemos sino una gracia que se nos ofrece mientras más reconozcamos a Jesús como salvador que irradia misericordia más se acrecienta nuestra fe y nuestra alegría tener un vivo un vivir agradecido y gratuito el mero hecho de ser sacerdotes debería sumirnos en una eterna acción de gracias el creyente debe ser un permanente dador de gracias porque se reconoce elegido se reconoce bendecido y lo contrario a la gratitud es la queja el reclamo la protesta la insatisfacción permanente y por lo tanto la tristeza el aburrimiento y el mal genio Dios es novedad dejémonos sorprender y maravillar y Dios es novedad simplemente porque ama el amor siempre es nuevo que no se nos acaben los motivos de exultar y hacer de nuestra vida una fiesta la fiesta del reino la fiesta del perdón la fiesta de la salvación vivamos agradecidos y seamos un regalo de Dios para toda nuestra gente amén de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta